Bueno, y esto es lo que usted esperaba, porque a partir de este martes comenzará el proceso de devolución de impuestos de la Tesorería General de la República a los contribuyentes que hicieron su declaración de renta correspondiente al año 2013 en el Servicio de Impuestos Internos, entre el 1 y el 17 de abril del presente año. Desde este martes, en cuentas corrientes de ahorro o a la vista, comienza a depositarse por parte de la Tesorería General de la República la devolución de impuestos retenida durante el año 2013. Los privilegiados que recibirán los montos solicitados de devolución que no fueron objetados por el Servicio de Impuestos Internos son todos aquellos que cumplieron con el trámite en los primeros 17 días del mes de abril, según lo ratificó el jefe de la Unidad de Tesorería de San Antonio, Manuel Triviño. A contar de mañana, todas aquellas personas que declararon entre el 1 de abril y el 17 de abril, deberían mañana tener concretadas en sus cuentas corrientes las respectivas devoluciones. Debería ser así a menos que la persona haya cometido algún error en el momento de la declaración. Aquí se producen algunas cosas que podrían generar que ese depósito no se haga efectivo. La mayor parte de los contribuyentes no tendrá problemas con el depósito de los montos solicitados. Sin embargo, más de alguien pudo haberse equivocado en el trámite a realizar para que sus impuestos le sean reintegrados. Los siguientes son los problemas más recurrentes que han sido detectados al momento del depósito de la Tesorería a las cuentas bancarias de los contribuyentes. Puede ser cuando la persona anota erróneamente el número de la cuenta corriente, o coloca bien la cuenta, pero se equivoca en el banco, pone otro banco. También otra de las razones más comunes por las cuales sale rechazado es porque la persona coloca una cuenta corriente que no es de él, de un tercero. Coloca a su esposa, a su hermano, un tío, no sé. En esos casos el banco rechaza esos depósitos. Si un contribuyente se percata que la devolución de sus impuestos no ha sido cruzada, debe esperar a lo menos un día para iniciar el trámite y seguimiento del problema. Lo primero es asegurarse en la página de Internet del Servicio de Impuestos Internos que la solicitud de devolución fue aceptada por la entidad. De ser así, el siguiente paso es comunicarse con el call center o mesa de ayuda telefónica de la Tesorería para conocer los motivos por los cuales el depósito fue rechazado por la entidad bancaria de cada contribuyente. El depósito se hace efectivo mañana, martes, pero nosotros, el banco, nos entregaría información de aquellos depósitos que son rechazados recién el día miércoles, más o menos tendríamos la información. Por lo tanto, las personas deberían comenzar a hacer la consulta a contar del miércoles en adelante. Lo pueden hacer a través de la página de Tesorería o yendo a una Tesorería la más cercana, pero la recomendación es que no se muevan de su domicilio y llamen directamente a nuestra mesa de ayuda, el call center de la Tesorería General. El número de la mesa de ayuda es el 2768-9800. Ahí pueden llamar y ahí le van a indicar si su depósito fue rechazado y qué pasó con esos dineros. De detectarse inconsistencias en el trámite del depósito, la entidad bancaria rechazará la transferencia, por lo que el siguiente paso es esperar que la Tesorería curse un cheque al contribuyente, el que irá destinado al domicilio del interesado, domicilio correspondiente al que cada ciudadano mantiene vigente en el servicio de impuestos internos.